¿Qué evaluación se puede hacer de estas actividades? Un acierto es acudir o apelar a los pequeños empresarios cerveceros, pequeños y medianos, que se mueven en todo el país y que se han abierto un espacio y que cuando los invitamos a que la fiesta de la cerveza sea de ellos, les encantó y funciona bien. Y lo bueno es arrimar buenas propuestas culturales, musicales y acá lo estamos disfrutando. El balance es positivísimo, vale la pena, vale la pena. Este año se duplicaron la cantidad de stands, por ejemplo, ¿cómo esperan que impacten estas actividades para la reactivación de determinado sector de la sociedad? Yo de verdad cuando empecé a recorrer, muchas de las cervecerías no las conozco, no las conocía, impacta la cantidad que hay y cuando estudias la historia de cada uno, hay algunos que hace años que están en cualquier punto del país y están como afirmándose. Y es un público determinado que consume este tipo de producto. No nos olvidemos que tuvieron que construir como asociación porque su peso es muy poco siendo de a uno. Bueno, esto es una forma también de apelar a lo asociativo. Digo, ya existe la asociación, pero bueno, pegarle una propuesta musical, una propuesta cultural, por lo menos abre un nicho ahí, que bueno, que han sido tiempos difíciles, ellos mismo te dicen. Yo creo que allá quedó la marca, ¿no? La fiesta de la cerveza artesanal, Parque del Platan, la maravilla de Rambla sobre el Arroyo, y después bajan propuestos gastronómicos, propuestas musicales sueltas por ahí también, ¿no? Gente haciendo cosas, comparsas, todo lo que sea, un golazo. Al comienzo de la temporada hablábamos sobre la importancia que le da el gobierno de Canelones a la actividad cultural y artística. Hay algunas voces que de pronto se pueden alzar con relación a lo que es la inversión desde el gobierno departamental para generar espectáculos, contratar también agrupaciones musicales y demás. ¿Qué opina al respecto? Que a nadie se le pase por la cabeza que la gente trabaja gratis, o tiene que trabajar gratis. A ver, yo creo que está bueno que transparentemos números, todo explotó a partir de un hecho concreto, pero empezamos todos a preguntar, bueno, cuánto cobran y cuánto gasta cada intendencia. Todas las intendencias están haciendo algo, y todas las intendencias hicieron carnaval, muchas de ellas hicieron carnaval. Ahora, que ni se le pase a nadie por la cabeza que desde el Estado no tenemos que invertir en promover la cultura nacional. Yo eso, claro, la gente quiere ver números, y bueno, está bien. Ahora, son trabajadores y trabajadoras de mi país, y hay que apoyar, ya sea los que ya están consagrados como otros que vienen bien, pero que precisan escenarios. Acá ha habido gente como Roy Verocay, que es de acá en el barrio, Rosana Tadei vive acá hace años en Fortín, el propio Jaime vive en la floresta hace años. O sea, son gente que uno los ve, anda por la calle, Rada hasta siempre, y dentro de la banda de Rada, tenés gente que, algunos viven en Ciudad de la Costa. Es gente que uno se los cursa todos los días, y que nos encanta escucharlos. Ahora, está bueno poder darnos el lujo de verlos en vivo. ¡Suscríbete al canal!